Honduras y Nicaragua piden a El Salvador de manera cordial a respetar el tratado limítrofe firmado el pasado mes de octubre sobre el Golfo de Ponceca. El presidente de Honduras, Juan Hernández, este lunes 10 de enero le pidió a El Salvador que apoye el tratado sobre los límites marítimos en el Pacífico. Nicaragua y Honduras acordaron el 27 de octubre de 2021 de limitar sus fronteras en el Mar Caribe, incluyendo el Golfo de Ponceca que comparten con El Salvador. Y tenemos las puertas abiertas para que el gobierno salvadoreño se incorpore a conversar con nosotros y le podemos explicar sobre qué bases jurídicas legales partiendo del fallo de la corte. Es que llegamos a ese acuerdo y lo vamos a escuchar, estamos dispuestos a escucharlo, a tomar en cuenta sus inquietudes, si tienen inquietudes o si tienen razonamientos jurídicos fuertes que nos convencen. Ambos presidentes invitaron de manera cordial y respetuosa al gobierno de El Salvador a ser parte de la estrategia que busca hacer del Golfo de Ponceca una zona de paz y desarrollo para beneficio de los tres países ribeños. ¡Gracias!